¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal para personas que todavía no me conocen y si caiste por casualidad por este canal. Me presenta mi amor Swilllyn Alaba y como ven hoy en el título del vídeo vamos a escuchar a Manu Rogers con Feeling. Feeling se llama la canción con Rafael Cocoa y Jessy Walla. Ustedes me lo pidieron mucho en los comentarios. Entonces antes de comenzar vamos con los saluditos de este vídeo. Un saludo para Rodrigo Luparti, para Jeremy Pinto, Orlando Abregón, un saludito para Rubén González, Juan Muñoz, para Eli Viades Jiménez, para Alejandro Nereira y un saludito para Alejandro Samaniego. Entonces chicas sin nada más que decir vamos a comenzar. Solo de adiós no vuelvas más por favor dame aire Perdí la gana de amarte No intentemos más Siento que estamos cayendo los dos Pasa el tiempo y no encuentro el fondo Tu mirada me dice que se acabó Terminó, ya no hay amor Ok, Maru Ok, yo pensé, Maru, pensé que era un hombre Pero ha sido una mujer y qué bonita voz de Maru Wow, primera vez que te escucho y me gusta Me dio como, no sé, me llegó muchísimo su voz Y ese sentimiento al cantar es una canción súper romántica Todavía no hemos escuchado a Rafael ni a Jessy Entonces vamos a seguir escuchando porque me está gustando Tiene un buen ambiente esta canción Siento que estamos cayendo los dos Pasa el tiempo y no encuentro el fondo Dime entonces qué es lo que pasó ¿Acaso no tenías siempre la razón? Por mí, por ti, todo lo que nos dijimos Tú me pesa Y de nuevo tú me besas Cuando piensas salir de mi cabeza No, no, no No te importo si todo se odio Y quieres seguir así Yo no he olvidado y tú no perdonado Que digas que sí Oh, please, I mean Pero esta baby tiene Ok Sé que esto no es Jessy Rafael Qué voz para tan melódica O sea Pensé que iba a ser como que un poquito más grave No sé, pero su voz es como que no es tan grave Como los Como un trap Que es más fuerte Más oscura Tiene muchos factores aquí Pero esta canción tiene unas vibras muy bonitas Como de Algo que ellos están expresando Pero igual Déjenmelo aquí en los comentarios Que ustedes piensan Y qué es Qué género es Siento que estamos cayendo los dos Pasa el tiempo y no encuentro el fondo Tu mirada me dice que se acabó Terminó O sea, no hay amor Lo que empieza mal, acaba mal, lo sabes Al final del día, mira el techo, hey, you got a problem Yo también Sorry, nena, ya lo sé, soy un desastre Un puto malcriado porque me criaron en la calle Lo siento, si es que te fallo Lo siento, si es que te engañes Siempre acepto mis errores Ok, aquí ya viene Jesse Wallace Yo sé cómo es su voz Y si se escucha un poquito más grave O sea, como yo estoy hablando ahorita Perdón por mi cambio de voz Pero sí, se ve un contraste Como le digo, es algo romántico Pero a la vez como que tiene algo Como que una parte oscura Y Jesse Wallace lo complementa perfecto ahí Pero aún así, me está gustando Me dijeron que no me iba a arrepentir Y dicho y hecho Me está gustando mucho la canción Tiene un sentimiento Como que están hablando de alguien más Como que algo ha pasado aquí Entonces Vamos a seguir escuchando Aunque lo cometa otra vez Quizás lo llevo en la sangre El otro día hablé de eso Con mi padre Sobre lo que le hizo mamá Y entendí el por qué nadie Confía en nadie Disculpa si es que me explayes Sabes que no soy perfecto Pero sí distinto que ayer Solo dale tiempo al tiempo Niño, please stop crying Que eso me parte en millones Siento que todo se cae Siento que estamos cayendo Nena, no te laen Smoking all night Living a fast life Living a bad life Don't waste my time Ok, Manu y Jessy Haciendo como que a la par Me gusta Tiene un contraste muy chévere O sea, es como que Su voz normal Y luego yo a Jessy Lo complementa Porque es un poquito más grave Más oscura Entonces sí Le da como que un buen contraste A la canción en ese momento Siento que estamos cayendo Los dos Pasa el tiempo Y no encuentro el fondo Dime entonces Que es lo que pasó Acaso no tenía siempre la razón Ok, hemos acabado con esta canción Si ustedes recién la escuchan O ya la habían escuchado Coméntenme Que les pareció a ustedes A mí me encantó Entonces 10 de 10 Esta canción me gustó Creo que la voy a escuchar de nuevo Para dar una segunda oportunidad O sea, es más de cantarla No es de bailar Si todavía no están suscritos al canal Que están esperando Vayan y suscríbanse Aquí abajito En el botón de suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna de mis videos También pueden irme a seguir A mis otras redes sociales A Instagram y a TikTok Que estoy siguiendo mucho contenido Por allá Nos vemos chicos Y nos vemos en un próximo video Bye Bye Chau 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 Chau